Como resultado de los operativos interinstitucionales disuasivos en la región Soconusco con la finalidad de garantizar la paz y la seguridad de la población, policías de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana aseguraron en el fraccionamiento Santa Fe del municipio de Tapachula un vehículo con reporte de robo mismo que presta el servicio de taxi.